Senadores demócratas y republicanos presentaron este jueves 25 de marzo una iniciativa de ley bipartidista que propone sanciones específicas para presionar al régimen de Daniel Ortega a garantizar elecciones libres y democráticas en noviembre. La iniciativa denominada Renacer establecerá una mayor vigilancia sobre las instituciones financieras internacionales en sus relaciones con Nicaragua, así como sanciones específicas para promover elecciones democráticas. Además, orienta la realización de reportes sobre corrupción del régimen Ortega Murillo y las violaciones a los derechos humanos en que se han visto involucradas las fuerzas de seguridad de Nicaragua en las zonas rurales. La ley le demanda a la administración del presidente Joe Biden desarrollar una estrategia de sanciones coordinadas con los socios diplomáticos de Estados Unidos. El gobierno estadounidense ya sancionó a 27 funcionarios del régimen orteguista, entre ellos los miembros de la familia presidencial, la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo y sus hijos Rafael Laureano y Juan Carlos Ortega Murillo. La lista de sancionados también incluye a nueve instituciones públicas o entidades mixtas, incluyendo a la Policía Nacional. La iniciativa bipartidista está liderada por el senador demócrata Bob Menéndez y cuenta con el apoyo del republicano Marco Rubio. El alza en los precios de los combustibles durante 19 semanas consecutivas en Nicaragua incrementó el costo de la gasolina y el diésel hasta un 35%. Este aumento en los precios de los combustibles ya impactó en los precios del gas butano y varios productos de la canasta básica. El presidente de la Cámara Empresarial de Logística, Eliezer Trillo, dijo a Confidencial que solicitarán al gobierno que revise los precios para que se regulen como se hacía durante el gobierno de Arnoldo Alemán. Si no hay eco, habrá paro, advirtió Trillo. Por su parte, el director del Centro Jurídico de Ayuda a los Consumidores, Juan Carlos López, explicó en el programa esta noche que si se usaran como referencia los precios internacionales del combustible, el alza local debería estar entre el 22 y el 23%. Aquí hay una combinación entre la inoperancia del Estado pensando que lo más complicado podría ser que el Estado con algún tipo de empresa paraestatal o semiprivada estatal realmente se haya adecuado también con los precios fijados con otros gremios que aparentemente son de capital meramente privado. Pues entonces lo complicado aquí en Nicaragua es que los negocios entre políticos, los negocios privados realmente se entremezclan y eso hace que el consumidor final es el que termina pagando realmente este tipo de mercados manipulados. López también apuntó que en Nicaragua existe un oligopolio entre las empresas gaseras, lo que no permite que haya una competencia sana para la distribución de los combustibles. El líder campesino Medardo Mairena asegura que el mandato del movimiento campesino es romper la muralla y luchar por la unidad. En una entrevista en esta noche, Medardo Mairena confirmó sus pláticas con la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. Sin embargo, aseguró que no es una negociación. El movimiento campesino, su mandato es romper esa muralla, ¿verdad? De alguna vez por todas escuchar a ambos sectores. Aunque seamos parte de uno de los sectores, eso no nos impide que nosotros, y tenemos la moral también para hacerlo, que no podamos reunirnos con el otro sector, o quien tengamos que reunirlo, que esté haciendo oposición contra este régimen, porque aquí hay que ser honestos. Mira, Carlos, por la experiencia que se ha vivido en este país, y en estos momentos, si no logramos unirnos, ¿qué nos podemos imaginar? Obviamente, tres diputados a cada uno de los partidos políticos y Ortega en el poder. Nosotros no estamos para recoger migajas de este régimen. Aquí estamos para responderle al pueblo, que es el pueblo que tiene las fuerzas necesarias para que enrumbados en un solo vehículo, hagamos a poder poner la mayor cantidad de diputados en la Asamblea Nacional para que podamos derogar todas estas leyes que han venido violentando los derechos humanos. No existen condiciones en este momento, pero eso no implica que debemos de cerrarlo, a que ya no hay que participar, aquí hay que exigir las condiciones. Mayrena, también integrante de la coalición nacional, indicó que aún no decide si inscribirá su precandidatura presidencial en uno de los dos bloques opositores. La economía nicaragüense cayó un 2% en 2020, su tercer año consecutivo de contracción según cifras del Banco Central de Nicaragua, que atribuyó la caída a la pandemia de la COVID-19 y el impacto de los huracanes Iota y Eta. El Producto Interno Bruto de Nicaragua tuvo una caída del menos 3.7% en 2019 y menos 4% en 2018, por la crisis sociopolítica del país, iniciada por la represión y la matanza perpetrada por el régimen de Daniel Ortega contra los manifestantes pacíficos. Las actividades económicas más afectadas fueron hoteles y restaurantes, electricidad, servicios de intermediación financiera, transporte y comunicaciones, pesca y acuicultura. En cambio, las actividades que registraron crecimiento fueron construcción, comercio, explotación de minas y cantera, administración público y defensa, pecuario y agricultura. El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, dijo este miércoles que se espera un crecimiento entre el 2.5% y el 3.5% para 2021, aunque los organismos internacionales y los economistas independientes estiman una caída del 1%. Le invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica el reportaje realizado por Calúa Salazar y Ángel Castillo de nuestro medio aliado Radio La Costeñísima sobre el impacto de la carretera que une a Nueva Guinea y Bluefields en el transporte, comercio y las comunidades aledañas.